Muy bien a todos, hoy vamos a trabajar una pulsera con estos cuatro colores, voy a empezar enganchando en mi tabla de acuerdo a como yo quiero trabajarlo en esta ocasión, voy a separarlo por grupo Muy bien, aquí tengo el primer grupo, igual acá, damos cuenta el color blanco va a ser nuestro hilo guía pero de cada grupo Voy a empezar haciendo un nudo blanco para que me quede de una vez lo que es ya el amarrado final Muy bien, aquí empezamos, acá vamos a trabajar con este grupo, primero pasando los hilos a la izquierda Siempre con dos nudos El siguiente El último de este grupo Igual De una vez lo regresamos Muy bien Acá entonces tenemos ya la primera parte de ese grupo, lo dejamos ahí, nos vamos con el siguiente Primero pues llevamos los hilos hacia el centro Una Dos Siempre recordemos que son dos nudos por hilo Para que quede bien nuestra pulsera Muy bien, ya pasé todas De una vez cambio de mano y regreso De esta manera voy trabajando ya la primera parte Muy bien, si nos damos cuenta Muy bien, si nos damos cuenta Aquí ya trabajé Lo que es ambas partes Aquí es donde empieza algo importante Así como inicié haciendo dos nudos en el color blanco Pues nuevamente los voy a trabajar acá Ahí es decisión personal En cual lado trabajar estos dos nudos para poder como amarrar esto Muy bien, vean eso De esta manera vamos repitiendo todo el proceso Es como que si acabo de empezar voy a realizarlo nuevamente Solo que un poquito más rápido Para que vamos teniendo idea como es Cuando ya pasamos acá De una vez regreso Muy bien Termine este grupo Voy con el siguiente Si nos damos cuenta Tenemos que pasar todos estos hilos sobre el color blanco Y regresarlo de una vez Muy bien Ya llegué acá Todo lo que hago es Cerrar nuevamente Dos nudos con el hilo de color blanco Que ha sido nuestra base Entonces Así va quedando nuestra Pequeña pulsera Aquí pues es cuestión personal El tamaño Solo es cuestión de Seguir los patrones Para Lograr terminar Espero que les guste Y Si pueden comentar Excelente ¡Vai причeras! ¡Vai! 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 Gracias.